Este 19 de marzo, un día histórico para Bolivia, en la Haya, los residentes bolivianos en los Países Bajos se reunieron con la finalidad de hacer sentir su voz para pedir un resultado favorable para Bolivia ante la demanda marítima interpuesto por Bolivia contra Chile. Con mucha ilusión, con mucha esperanza, esperando que el resultado que pueda sojar la Haya sea un resultado justo, histórico y que permita que dos pueblos hermanos, Bolivia y Chile, se unan. La verdad es que soy muy boliviana, me siento orgullosa apoyándole a la demanda marítima, también al equipo que está defendiendo nuestras playas, nuestro océano pacífico y es el momento que es nuestro, el océano pacífico y es el momento que nos devuelva. Ojalá que en esta demanda marítima que estamos reclamando como bolivianos, de corazón, que nos devuelva nuestro mar. Desde las 5 de la mañana hora de Bolivia y 10 de la mañana hora de Holanda, todos los bolivianos estuvimos atentos para escuchar la presentación de los alegatos orales. Residentes bolivianos de Bélgica, España, Alemania, se reunieron en la Haya para hacer conocer su voz de apoyo al equipo jurídico. Hemos venido de varios puntos de Europa justamente para apoyar la reivindicación del marítimo. Hay músicos de París, hay músicos de Suiza, de Bélgica, de Bruselas y todos con un solo afán, el conquistar y el mantener viva nuestro anhelo y la esperanza de volver a las costas del mar. Entre el 19 y 20 de marzo, la parte boliviana presentará su exposición, mientras que Chile, como parte demandada, expondrá el 22 y 23. Tras el receso del fin de semana, Bolivia volverá a empezar el día lunes 26 de marzo la segunda y última ronda que será cerrada el miércoles 28 por Chile. Tras el receso del marzo.